y les cuento que acá en este sector, en esta comuna, es muy chévere porque hay diferentes organizaciones que trabajan no solamente por el arte, por la cultura, sino que también tienen un componente social muy grande, y por eso ya estoy acá con el director de la Fundación Firme por Ti, Juan Barrera. Juan Barrera, bienvenido a Tu Cuadra Me Cuadra. No, bienvenidos ustedes, gracias Telemedellín, gracias al equipo Prexi de la Policía, que ha sido un aliado de nosotros tremendo. Feliz que estén acá, ¿no? O sea, la alegría que me da. Bueno, Juan, ¿hace cuánto tiene esta fundación? Es usted director de esta Fundación Firmes por Ti, ¿y cuál es ese objetivo que tienen? Bueno, objetivos venimos haciendo los de hace más de 20 años, la fundación mía ya un mes, constituida, pero el tema de todo lo que hemos hecho, darle comita a la gente, enseñarle a la gente a bailar, entre comillas, enseñarle a trabajar, porque formamos una escuela de artes, oficios, hace como 20 años, entonces nos damos cuenta que los muchachos, compañeros míos, que salíamos de estudiar, no teníamos las posibilidades para ejercer un, digamos, una universidad, entonces aprovechábamos y aprendíamos a soldar, a manejar un taladro, a arreglar una llave, entonces nos volvió como polifacéticos, tocábamos puertas en empresas de logística y hacíamos eventos como Madonna, Maná, Mundial Sub-20, y eventos de ciudad, que gracias a ellos hemos participado de ellos. Bueno, a ver, entonces ustedes tienen comedor comunitario. Comedor comunitario para los viejitos. Comedor comunitario para los viejitos de toda esta zona, en fin, también hacen eventos logísticos en diferentes partes de la ciudad, y además también promueven la cultura. Claro que sí. Bueno, y cómo se sostienen, cómo adquieren esos recursos, cómo la gente se puede vincular y apoyar esta hermosa fundación que está acá en el Popular 1. Claro que sí, mira, lo que trataba yo cuando monté los grupos de baile, era, yo decía, yo, ¿cómo tengo el gancho para mis muchachos que ganen alguna platica y sigan en estos grupos de baile? Porque hay gente que iba a bailar con hambre o a recibir una coreografía con hambre. Entonces yo decía, bueno, obviamente, barriga vacía, no va a pensar lo mismo. Entonces, listo. Si presentamos esta coreografía, podemos, si nos unimos como bailarines, somos capaces de efectuar un evento. Porque estamos ya de una línea de orden, de organización. Entonces yo me iba para las empresas de logística, mire, hay unos muchachos, son proactivos, esto y esto. No sé si sería por lástima o porque me, Diosito, me bendigo, pero me abrían las puertas. Y estos muchachos, cada vez más, era una bola de juego. Entonces, decir orgullosamente que en Feria Flores apoyamos a estas empresas privadas con 200, 100 jóvenes de la comuna. Es lo más hermoso que la vía me ha dado. Bueno, hay un tema que quiero que ustedes se enteren y es, ahorita viene una campaña muy fuerte para Navidad. Y resulta que en esta zona donde estamos hay sectores de alto riesgo por deslizamiento, por diferentes situaciones en los terrenos. Y usted para esta Navidad no promueve tanto este tema de los regalitos para los niños, sino que tiene una campaña adicional. ¿Qué se trata esta campaña que van a hacer desde esta asociación? Claro, quiero tener como gancho, pues, de pronto un detallito, una camiseta, unas medias, lo que le pueda dar a los niños, una gorrita. Pero esta vez me quiero enfocar, primero, por el tema de COVID. Entonces, llevarles en un kit que le vamos a hacer con ayuda de Dios y unos patrocinadores de, perdón, amonio cuaternario, gel y alcohol. Pero también le queremos tener un folleto. ¿Y cómo es una zona de alto riesgo? ¿Cómo se previene? Porque yo tampoco le puedo decir a un niño, mi hijo se está viendo aquí debajo, se morra algún día y le cae, lo mato del susto. Entonces, quiero que entiendan y aprendan qué es vivir junto de eso, qué pasaría de entes. El objetivo de darle un radiotransistor, que es lo que puede ayudar en caso tal, un pito. A los papás, dale la cultura de los que es una botella de agua, un poquito de gasolina, una vela, porque no sabemos cuándo puede pasar esto. Y aquí para arriba hay una gran, pues, una gran, digamos que un riesgo, un gran riesgo para esto, sí, señor. Bueno, Juan, ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar la fundación y las personas que están viendo tu cuadra, me cuadra, cómo se pueden vincular? Claro que sí. Se llama fundaciónfirmesporti.com. Y también se puede encontrar al teléfono 300-550-8473. Esto es de corazón. Y no los invito a que me donen, los invito a que vengan y vamos juntos a donar, a entregar, porque es lo más transparente que podemos hacer.